Hola chicos que tal, bienvenidos a este nuevo video y hoy les quiero a ustedes presentar un programa para poder nosotros gestionar mejor el uso o la duración de la batería en la distribución de GeneoLinux y de donde nace mi necesidad por esto, básicamente porque en Windows cuando uso mi portátil, este Asus que compre el año pasado pues en Windows yo me di cuenta que la batería no dura tanto, no dura tanto, eso si quiero aclararlo pero pues en Windows cuento con distintos modos de uso y dependiendo del modo de uso pues así digamos que la batería me da cierta duración y en Ubuntu particularmente aunque no hay ningún modo de uso que uno pueda configurar por defecto pero si noto que la batería me puede llegar a dar unas dos horas o más de uso sin ningún problema, de un uso normal, llamémoslo así y en Windows más o menos está igual el promedio, pero no siempre es así, a veces si en Windows les da a ustedes dos horas, tres horas de autonomía cuando ustedes instalan una distribución GeneoLinux, la autonomía de la batería no es igual, puede durar una hora, hora y media y pues realmente es un tema que molesta, que a uno la batería le dure más en Windows pero no le dure tanto en Ubuntu no es mi caso particular porque siento que inclusive en Ubuntu puede llegar a durar más que en Windows pero entonces esta aplicación que encontré, este programa que se llama Slim Book Battery lo que hace es justamente permitirme a mi seleccionar en Ubuntu distintos modos para yo poder prolongar la vida de la batería entre el modo ahorro de batería, el modo balanceado y un modo performance, bueno algo de performance que ya pues es el modo más fuerte por así decirlo entonces lo primero que hay que hacer, yo les dejaré esto a ustedes en la descripción del video es añadir este repositorio, esto ya lo hice aquí aquí ya está, ya lo hice luego de añadir el repositorio pues automáticamente la terminal les actualiza les hace su apt-update sin necesidad de hacerlo y luego lo que ustedes deben hacer es escribir el comando para instalar Slim Book Battery que es lo que vamos a hacer acá nos pide la contraseña le decimos que sí esperamos a que termine de descargar los programas esperamos un momento y bueno no sé si este sea un problema que ustedes tengan en sus portátiles pero esta sería una excelente herramienta que podemos probar yo lo voy a empezar a hacer y voy a empezar a publicar quizás en un próximo video si encontrar algún cambio sobre todo si yo coloco mi portátil en modo batería estoy haciendo algo sencillo, por ejemplo cosas de ofimática pues no me interesa que la batería dure mucho más tiempo entonces voy a estarles comentando igualmente ustedes pues hagan esta instalación y vean que tal les funciona y si la batería ya por defecto a ustedes les está durando menos que en Windows si tienen Windows o les parece que está durando menos pues esta sería una excelente alternativa para intentar prolongar mucho más la vida la duración de la batería vamos a buscarla tiene que aparecer como aquí Slimbook Battery aquí tenemos como que es como que son los ajustes vamos a abrir en algún momento este software por lo que leí se compone de dos partes entonces pues hay una parte que es como la configuración de la aplicación o la configuración del software y otra parte que es como tal ya un indicador un indicador que aparece bueno no veo que aparezca nada entonces vamos a dar aquí y aquí como ustedes se pueden dar cuenta cuando ya le doy click se me despliega este icono de acá entonces yo le doy click a este icono y tengo tres modos de batería tengo el modo pues de ahorro de energía que no sé por qué está el modo de ahorro de energía me sube me sube el brillo quizás lo tiene configurado así pero lo sube un poco digamos yo lo quiero tener de esa forma no quiero que el brillo suba tanto tengo un modo de ahorro de energía un modo balanceado por lo que estamos notando cada vez que queremos hacer un cambio de estos nos va a solicitar la contraseña pues de administrador igual si a ustedes les molesta dense cuenta como ya en el modo avanzado balanceado perdón ya el brillo aumenta cuando yo lo usé en el modo ahorro de energía el brillo no estaba tan alto entonces pues aquí tampoco me interesa tener el brillo alto pero pues nos estamos dando como de las nos estamos dando cuenta de las diferencias y el icono pues cambia de color y aquí ese icono como color rojo el máximo performance el máximo performance que es este de color como rojo naranja ya me da el máximo performance en la máquina y pues ya digamos que el cambio principal que veo inicialmente es siempre el tema del brillo aquí ya lo subió prácticamente todo pues ya ustedes lo bajarán como se sientan más cómodos y ya pues si ustedes no quieren tener nada de esto pues entonces lo apagan y ya pues la máquina entra a trabajar en un modo como lo venía haciendo y tenemos algo que pues es un modo avanzado entonces este modo avanzado lo que hace o lo que debería hacernos es abrirnos aquí está aquí está aquí está esta ventana son unas preferencias de batería en general no pues la primera es que si es una aplicación que se autoinicia el modo actual de energía o sea cuál es el modo que yo quiero que por lo general esté por defecto si el primero es si la aplicación aquí la aplicación arranca automáticamente es decir la va a tener siempre acá al inicio segundo esta opción de acá es si yo quiero que está activa cuando arranque si yo la activo entonces en qué modo de energía yo quiero que active y aquí esto trabajando el modo en el que la batería está fallando entonces y bueno aquí ni idea esto es trabajar con batería o trabajar con corriente pero no sé específicamente porque el icono en la barra entonces pues si yo quiero que el icono aparezca acá pues dejo la opción así como está de lo contrario pues lo quito y pues seguramente el icono se desaparecerá hibernar el sistema después de tres horas en suspensión lo puedo hacer y tengo otras como pestañas de configuración de la energía o sea realmente me permite por lo que estoy viendo muchas configuraciones que yo puedo tener por ejemplo Graphic Card Saving Profile Profile Nvidia AMD Intel habría que leer como la documentación para de pronto sacarle todo el jugo a esta aplicación porque nos está permitiendo hacer muchas pero muchas cosas y muchas configuraciones por ejemplo aquí hay algo para el wifi algo para el bluetooth deshabilitar en caso de que no se esté usando el bluetooth igual yo tampoco lo tengo activo porque prácticamente no lo uso desactivar el wifi en caso de no uso hay distintas cosas balanceado aquí es como las configuraciones por defecto de la del modo de energía Energy Saving o sea ahorro de energía cuando yo selecciono aquí uno de estos modos estoy aplicando estos estoy aplicando estos que estos sistemas o estas preferencias cuando yo selecciono el modo balanceado estoy aplicando estas y cuando yo selecciono el modo máximo performance estoy aplicando estas de acá y aquí hay una bueno hay una información sobre mi batería el Asus el modelo de batería Leon el porcentaje de carga el status bueno y una cantidad de información y la última información de actualización de la batería el domingo 18 bueno información información sobre la aplicación pues en donde pueden ustedes de pronto seguirlos en donde pueden encontrar documentación Slimbook el website es realmente un programa que estoy viendo que tiene bastantes pero bastantes bondades entonces podemos llegar a sacarle mucho pero mucho jugo y podemos aumentar la duración de nuestra batería voy a empezar a usarlo sobre todo cuando esté así trabajando en cosas muy básicas de pronto utilizar el modo ahorra energía o el modo balanceado a ver si a ver que tanto dura cargaré el portátil hasta el 100% activo un modo de energía cualquiera empiezo a trabajarlo y me daré cuenta cuánto de vida útil o cuánto de duración me da la batería entonces pues ese es el regalo que les traigo este día esta madrugada 2 y 48 de la mañana no tengo nada más que hacer entonces nada muchachos cualquier inquietud que ustedes tengan pueden comentarla dejar su comentario si es con respecto a este video con respecto a cualquier otro problema que puedan estar teniendo no sucede nada yo estoy siempre ahí lo más dispuesto a colaborarles los invito a que le den me gusta el video a que lo compartan a que se suscriban si es la primera vez que veo uno de mis videos entre el canal y vea el resto de videos que tengo estoy seguro que va a encontrar material de mucha ayuda para usted y pues que más les puedo decir no no mucho ya me despido me quiero ir a dormir entonces ha sido un placer muchachos y nos vemos en un próximo video hasta luego c'est bueno